Bueno chicos, el primer método que vamos a utilizar para poder restaurar nuestro teléfono de fábrica es mediante la herramienta oficial de Apple, conocida como iTunes. Lo que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono a la computadora, tener el programa ejecutado y una vez detectado el iPhone, lo que vamos a hacer es darle clic donde dice restaurar iPhone. Aquí el programa nos pregunta si vamos a guardar una copia de seguridad o no, que lo recomendable es hacerlo, guardar una copia de seguridad, porque si el proceso sale mal, pues al menos vamos a poder respaldar esa copia, dado el caso de que ocurra, que no suele ocurrir, pero bueno, es recomendable. Sin embargo, para este ejemplo no lo vamos a hacer. Ya ustedes, pues guardan o no la copia de seguridad. Luego de esto nos pregunta nuevamente si deseamos realizar la restauración. Le damos en restaurar. Aquí vamos a aceptar los términos. Le damos en siguiente, aceptamos los términos y condiciones. Y aquí como pueden observar, el programa de iTunes nos está descargando la última versión. Sin embargo, este paso lo podemos saltar, dado el caso de que nosotros tengamos la última versión en nuestra computadora. Para eso voy a pausar la descarga. Voy de hecho a cancelarla. Y una vez acá, cuando le demos clic al botón de restaurar a iPhone, le damos al mismo tiempo la tecla de Shift para poder seleccionar un archivo descargado. Y aquí vamos a seleccionar la última versión que Apple esté firmando, ¿ok? Porque si no, no vamos a poder restaurarlo. Luego le damos en abrir. Aquí le damos donde dice restaurar. Lo que viene siendo el programa de iTunes va primero a verificar que el programa... Lo que va a hacer el programa de iTunes es primero verificar que el software descargado o la versión seleccionada sea la última versión. Luego se va a encargar de extraer el software. Lo que vamos a hacer acá es simplemente esperar a que este proceso finalice. Luego de extraer el software, lo que va a hacer iTunes es la restauración. Simplemente tenemos que esperar a que el iPhone se reinicie las veces necesarias. Y ya esperar a que se restaure de fábrica. Ya luego de la restauración, bueno, nos toca configurar. Y bueno chicos, aquí como pueden observar, ya dice que listo, que el iPhone se ha desbloqueado. Le podemos dar clic aquí donde dice continuar. Aquí le damos en continuar. Y podemos darle clic donde dice empezar. Y listo, ya solamente queda configurar el iPhone. Colocarle el idioma. Conectarlo a una red Wi-Fi. Y bueno, disfrutar de el teléfono nuevamente. Y bueno chicos, aquí como pueden observar, ya dice que listo, que el iPhone se ha desbloqueado. Le podemos dar clic aquí donde dice continuar. Y listo, ya solamente queda configurar el iPhone. Colocarle el idioma. Conectarlo a una red Wi-Fi. Y bueno, disfrutar de el teléfono nuevamente. Bueno chicos, el segundo método que pueden utilizar es mediante iCloud. ¿Ok? Ustedes acceden a la página oficial de iCloud. Y en la página ustedes van a colocar su Apple ID y su respectiva contraseña. ¿Ok? Esta información debe coincidir con la que está en su dispositivo. Esta cuenta ya debe estar vinculada en su teléfono. Una vez que hayan colocado su correo y su clave. Si tienen lo que viene siendo la autenticación de doble factor. En este caso pues activa. Si tienen la verificación de doble factor activa. Aquí van a colocar el código que les llega como notificación a su dispositivo. Una vez que hayan hecho esto. Le dan en confiar. Si ustedes están conectados en una computadora de frecuencia de uso personal. Y bueno, ya una vez iniciada la sesión con su cuenta. Nos vamos hasta el apartado de buscar. Aquí va a detectar los dispositivos que están conectados. ¿Ok? Y en este caso vamos a seleccionar nuestro iPhone. Aquí como pueden observar. Va a localizar el iPhone mediante la localización. Mediante el GPS. Esperamos a que esto suceda. Y ya luego le damos donde dice borrar iPhone. Y ya luego le damos donde dice borrar iPhone. Aquí nos va a hacer una pregunta de confirmación. Le damos en borrar. Y aquí colocamos la contraseña de nuestro Apple ID. Luego le damos en siguiente. Vamos a colocar nuevamente la autenticación de doble factor. Mediante la notificación que nos llega al teléfono directamente. En donde a partir de este punto tenemos que simplemente darle a permitir en el teléfono. Y colocar el código correspondiente. Que para este ejemplo es 472875. Pero el código dependerá de la notificación que les llegue a ustedes en su teléfono. Una vez que le hayan dado en borrar. Ya posteriormente lo que viene siendo iCloud. Nos va a pedir un número de teléfono. Nuestro número de teléfono. Aunque esto es opcional. Y listo. Y aquí como pueden observar. Dice que se ha iniciado el borrado. De lo que viene siendo el iPhone. Ok. Ya luego de hacer este procedimiento. Lo que va a hacer el teléfono es reiniciarse. Y una vez de que se reinicie. Ya lo que podemos hacer es esperar. A que lo que viene siendo la barra de Apple. Cargue en su totalidad. Y ya luego de que la barra cargue. En este caso. Lo que va a hacer el teléfono es restaurarse de fábrica. Esperamos nuevamente al reinicio. Y ya posteriormente lo volvemos a configurar. Super fácil y super sencillo. Una vez que se haya reiniciado el teléfono. Entonces nosotros acá podemos configurarlo nuevamente. Seleccionando el idioma. Lo que viene siendo el país. Configurándolo a una red Wi-Fi. Y bueno. Y colocar toda nuestra información en el teléfono. Otro método que podemos utilizar. Para restaurar el iPhone de fábrica. Es directamente en el mismo iPhone. Simplemente nos vamos hasta la configuración. Vamos a bajar hasta la sección de General o General. Y aquí vamos a bajar hasta la sección que dice restablecer. A continuación le vamos a dar donde dice borrar contenido y configuración. Colocamos nuestra contraseña. Y luego le damos donde dice borrar iPhone. Lo confirmamos nuevamente. Y esperamos a que no solamente se reinicie. Sino de que también cargue la barra. Hasta el final. Una vez cargada la barra. El teléfono se va a reiniciar nuevamente. Bueno chicos. Ahora les quiero mostrar la mejor alternativa de todas. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra herramienta. Llamada TinoShare Rayboot. Que nos va a permitir precisamente eso. Restaurar nuestro iPhone de fábrica. Pero adicionalmente. Nos ayuda a solucionar problemas. O sea. Está espectacular. Recuerden que toda la información. De este software. De este programa. Llamado TinoShare Rayboot. Estará en la descripción del video. Ustedes lo descargan. Lo instalan. Obtienen una licencia. Registran el programa. En su computadora. Con la licencia que hayan obtenido. Y ya luego ejecutan este software. Como administrador. Una vez ejecutado el software. Como administrador. Vamos a tener esta interfaz. Ya el teléfono tiene que estar conectado. De hecho aquí como pueden observar. Ya me detecta el dispositivo. Y le damos clic donde dice empezar. Luego nos va a dar dos opciones. La reparación estándar. Que en este caso. Bueno. Podemos utilizar en caso tal. De no perder ninguna información. Pero como estamos hablando. De hacer una restauración de fábrica. Vamos a perder toda la información. Es recomendable. Que a partir de este punto. Ustedes ya tengan una copia de seguridad. Previamente hecha. Para que después del proceso. Pueden restaurar su información importante. Si es necesario. Si no. No hay problema. Entonces. En este apartado. Simplemente seleccionamos. La opción que dice. Reparación avanzada. Y le damos donde dice. Reparación avanzada. Le damos al botón azul. Lo que va a hacer el programa. Es encontrarnos la versión. Más reciente. Que Apple está firmando. Aquí podemos descargar la versión. Y si ya la tenemos descargada. Podemos seleccionar. El archivo. Desde nuestra computadora. En este apartado. Que dice. Importar. Seleccionamos. La última versión. La versión tiene que coincidir. Con la última versión. Que Apple está firmando. Ya una vez seleccionado. El archivo. O de descargarlo. Le damos donde dice. Iniciar reparación avanzada. Aquí dice. Que va a borrar. Todos los datos. Que si estamos seguros. Pues ya a partir de este punto. Tenemos que estar seguros. Y confirmamos. En el botón azul. Que dice reparar. Ahora lo que va a hacer el programa. Primero es verificar. Que el. Ahora. El programa. Lo que va a hacer. Primero es verificar. Que la versión descargada. O la versión. Seleccionada. Corresponda. A la última versión. Que Apple está firmando. De momento. Esperamos a que este proceso termine. Luego de verificar el software. Lo que va a hacer. Es descomprimirlo. Para luego comenzar. La restauración. Esperamos. En estos momentos. A que bueno. Igual la carga. Termine de cargar. A que la barra. Termine de cargar. Ahora. Lo que va a hacer el programa. Es. La reparación. Profunda. Fíjense. Que aquí ya está. En progreso. Entonces. Bueno. El teléfono. Se va a reiniciar. Varias veces. Hasta que la reparación. Finalice. Simplemente. Esperamos. A que la barra. Termine de cargar. Y bueno. Chicos. Ya aquí. Como pueden observar. El software. Dice que la reparación. Profunda. Se ha completado. De hecho. Acá. Ya está cargando. La última barra. Y una vez. Cargue esta barra. Ya vamos a poder. Configurar. Nuevamente. El iPhone. Ok. Ya que pues. Ya está restaurado. De fábrica. De una manera. Súper fácil. Y súper sencilla. Con nuestra herramienta. Y bueno. Chicos. Ya aquí. Como pueden observar. El software. Dice que la reparación. Profunda. Se ha completado. De hecho. Acá. Ya está cargando. La última barra. Y una vez. Cargue esta barra. Ya vamos a poder. Configurar. Nuevamente. El iPhone. Ok. Ya que pues. Ya está restaurado. De fábrica. De una manera. Súper fácil. Y súper sencilla. Con nuestra herramienta. Y bueno. Aquí tenemos. El último reinicio. Y ya podemos. Configurarlo nuevamente. Presionamos el botón. De home. De inicio. Seleccionamos el idioma. Seleccionamos el país. Y bueno. Lo configuramos. Configuramos. El Wi-Fi. Nuestro Apple ID. Nuestra contraseña. Y ya tenemos. El dispositivo. Funcionando. Así que personal. Espero que les haya gustado. Este video. No olviden apoyarnos. Con un like. Un me gusta. Recuerden. Suscribirse. A nuestro canal. Tino Share Spanish. Recuerden que soy. Carlos Vallejo. Del canal de Tino Share Spanish. Y nos estamos viendo. En una próxima ocasión. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye bye. Chau. Y. Chau.